hola hola que pasa como vas? que tal estas amigos? todo peh todo peh como esta aplazo como me quieren eh? has visto palitos? me quedan mucho FBI que tal estas sin? todo peh a la patato peh con energia a vale me alegro palура llama no me lo고 todo panelists pala pues diga que el 7 dias lo matare como? que pasa ombre cuanto tiempo? pala llama Playa Ye 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 Está yendo al norte o estás ahí Está todo el mundo vale estoy llegando Que me había salido mostacho tío ahora te cuento Si no sé cosas raras que pasen en las tiendas de aquí No me voy a dejar el peor Ye 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 Pele 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 Lo que lo voy a llamar no me lo cuore Pele 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 Si no me hablas de platico me Eres hizoo No me cuore tu llamas le besé Ya preguntado para ese chico yo no creo cuore Pues dile que lo mataré En 7 días No hombre no para de llamarme amigo No me lo cuore para diese que si no me lo cuore Oye Pero sin Sao Tienes que hacer como cuando me llaman a mi las compañías de teléfono Que pasao Que yo hago que soy una niña para que no me le hagan nada Me he poseído Por lo que yo no tengo para de niña El que yo no he sido eh Intenta poner boliñiño Que pasao El sabe por que es eso Por que es eso No pula verdad Bueno parecido chinchán Como chinchán Vamos que se me chinchán Por que no te puedo hablar Hombre viene Chichi Por ahí Ami Hombre JJ Muchacha ¿Y ese bigote? A ver No 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 ya me lo he quitado Ya me lo he quitado No se por que me puso una camiseta En la tienda A mi también me lo he llamado ¿Cómo? Hostias Pero con número oculto ¿No? Con número oculto Una voz super grave a mí también me llamaron a ti también sí pero te dije lo mismo si el dicho que en siete días iba a morir pero le dije que me comiera la polla a mí también me lo han dicho a mí me han llamado también y me han dicho eso sí bien dicho y si buena como era la voz como era la voz era así como te voy a matar en siete días así y así la misma a lo mejor era yo la postura de la niña que se imitar muy bien vale besamos besamos ver de a besamos ver de a tu enfadado mi cua ya no le provoca ni pegarte hombre después de la paliza que le di ayer al pobre señor después de que él me pegara vino a por más y le dice boom para los suelos solo te digo que es 5 a 1 5 a 1 mis cojones todavía no me has tumbado como te tube yo ahí Ayer no vale porque le tumbo un jabalí ¿Qué pasa? Pero bueno, ¿qué pasa? ¡Pero qué pasa? ¡Pianachos! 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 Bueno, entonces ¿qué? ¿cuál es el plan? A ver, hay varias cosas que tenemos que tratar La primera, Cinsao, acércate Vamos a ver, se está descontrolando el tema de las carreras No sé si Ana les contó que hay un policía averiguando Quién está organizando Tenemos que cambiar el Dark Chat y la salida de la carrera O cambiar de ruta Polar, amigo, pues entonces voy a polar De Dark Chat Pero señor Nicomedes Dígame ¿Cómo vamos a cambiar de puta? De ruta, niña, de ruta, por Dios Qué rápido aprende, seguro que la tabla del 2 no te la sabe No señor, porque no voy al cole, no me dejan ¿Quién no te deja a tus padres? La señorita del cole Pero eso tiene que ser ilegal ¿Por qué? Seguramente, a lo mejor la expulsaron del colegio No, yo no hago nada malo, eh Escúcheme, tendremos que cambiar de ruta Nego Será lo mejor Tú me como premio de eso ¿Verdad, patrón? Va a ser lo mejor Yo voy a patarme porque va a soltar por fetos Hola, mela, mela Que te pega, que te pega No, no, espera, espera ¿Qué haces aquí, jóvenes? Espera, que te voy a contar una cosa Con la nota pecuensa, vosotros los jóvenes pulalos de viejo Te lo agradezco Yo sí ¿Quién es Pepe? Es Pepe, sí ¿Puedo tocar una canción? ¿Pero quién es Pepe? Toca la canción Sí Me gustan las canciones, Nicomedes Bueno, mire, voy a tocar el viejo flautín de mi padre A ver Pídame, pídame una canción Eh... La cucaracha Bitánic La cucaracha ¡Olé! ¡Nico, tú no has pensado como de la puta de apalarse músico! No, la verdad que creo que llegó tarde A ver Si sabes tocar al Titanic A mí en el colegio cuando iba me obligaban ¡Ojo! ¡Oye, ye! ¡Qué bonito, eh! ¡Qué bien chuanas! ¡Ese flautín está afinado, eh! ¡Pero esto lo tenías preparado! Dejadme ahora que diga yo una canción Pide, pide A ver Vale, toca alguna del Señor de los Anillos ¡Oh! ¡Oh! ¡Olé! ¡Sí! ¡Grapa! 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 ¿Nico, menesto, puedes decir otra? Sí, sí, hombre, pide, niña Vale La de... Walter Melón ¿Cuál es? O la de la pajalelia de Transilvania Sí, esa, esa Ojo, pero ¿cuál es la de Walter Melón? ¡Grapa! 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 ¡Es pa' el amén! ¡Es pa' el amén! No, no sé. ¿Hay alguna de Disney? Sí, la de un mundo ideal. Tú eres viejo, tú conoces a Chayanne, ¿no? Sí, hombre, hay que ser torero. ¿Torero? ¿Te sabes eso? Hay que ser torero. ¡Olé! ¡Ojo! ¡Olé! ¡Claro! Te pongo pelé una que a mi abuelo si estuviera vivo le haría mucha ilusión. Sí, qué lástima que esté muerto, ¿verdad? Oye, oye, ¿y algo del mago de hoy? Es una que le gustaba mucho a mi abuelo decía mi abuelo decía que se llamaba Flanco si creo que se llama Descalazzo o algo así. ¿Pero cómo conocí a tu madre? Eso, por dios. No, me abuelo, me abuelo, pero yo no sé quién es este catate. No, no, no me sale. No, no, no. Bueno, está bien, está bien. ¡Claro! Jue, tronos. No, del mago de Oz. ¿El mago de Oz? ¡Oh! ¡Eh! No, ni no, ni no. Jajaja, este tío, aparte de ser rolero, es artista. Yo te pongo los bajos Sí, está de un artista, ¿eh? Mire, es que de pequeño Padre me regaló este flautín, ¿sabes? Desde entonces lo conservo Ni comer, yo tocaba el piano Voy a acompañar con el piano algún día Sí, me encantaría ¿Tú cantas, Dory? Yo canto y toco el piano, pero me da vergüenza Me da vergüenza siempre cantar, pero canta muy bien Escucha, tú ¿Tú has visto la película esta de los dinosaurios? Que está todo guapa, ¿cómo se llama esa? Parque dinosaurico o algo así ¡Jurashi Park! ¡Jurashi Park! ¡Joder! ¡Ah! Pero ahí es cuando el Velociraptor te atrapa Ni comer, si te sabes nada el chibi Papá, escucha el chibi No, la verdad que no Es un cochino, porque dice que Existen los pipirrinos en el pitilín Ay, mi madre Pero esta niña, de verdad No sé qué cosas le enseñan Dory, ¿por qué siempre dices cosas que no deberías decir? Pero, pero Pero escucha papá La verdad es que es un cantautor muy bueno A mí me gusta mucho Duelo de armónica ¡Yé! ¡Ojo! ¡Guau! 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 ¡Gracias! ¡Vale! 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 ¡Ya, ya vale! ¡Párate macho! La gente Sonaba igual Oye, ¿por qué los chinos no podéis pronunciar la R? A mí me cuata Rabe, di rabe, rabe Labe 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 Laba 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 Ay ¿Ele, de la, de la, de la Laba Cuánto fue calvo? Fue Yo sí ¿Cómo va a casa tú al día 7 está con otro en la cama? Eso es mentira Eso es mentira Si me caso Agradezco Díselo, díselo Pollo con salsa de soja Pollo con salsa de capa Pollo con salsa de soja Pollo me para Pollo asado Oye, Siza, hace una cosa Llama a tu Anacletus, tío ¿Cómo polla? ¿Qué te parece? Oye, Dory, ¿le has pedido eso a Chin? Ah, es verdad, Chin ¡Como polla! Que vendí dos móviles Dos Ya me dejó, ya me dejó Pero es que el segundo móvil No existía ¿Tú eres consciente de que vendí un móvil Inexistente, Chinchao? Te tu te va a volar de abajo ¿Cómo ha vendido ese móvil Si no será? Porque soy muy buena vendiendo, se lo dije Y además Creo que hay alguien muy interesado En comprarle muchos móviles ¿Cómo llamas? Se llama Chris ¿Qué? No le dije quién era usted por si acaso Por si era Poli Pero se llama Chris Y dijo que le interesaban muchos móviles A algún amigo ¿A cuánto estás vendiendo tu móvil? Así que yo te doy Si quieres su número Y tú le llamas Y vas a vender muchos ¿Y vas a vender muchos? ¿A cuánto has vendido tu móvil? Yo 600 dólares ¿Cómo? Sí Pero si yo pongo 500 ¿Cómo vas a vender 2? Porque he vendido 2 por 600 Yo por la data Te diamo por la pala Tú guarda tu peda Vale Y tú tienes que darme chato Tú Tú dame Segura pochato Vale Y tú quedas Segura pochato Vale Vale me parece Buen trato Yo soy su representante ¿Quién es menor? Yo soy la dueña de Xin ¿Cómo? Sí Que ayer se lo compré a tu hermana Por 100 dólares ¿Cómo? O sea que el negocio ¿Cómo? Te compré a Xin O sea que todo es mío Digo ¿Cómo que la has comprado a Xin Que era de mi hermana antes? Sí Me lo vendió por 100 dólares Sí Xin Chao Y se lo vendía a Anna Por 100 dólares ¿Cómo se llamaba la niña? ¿El negocio no dimos lecó? ¿Cómo se llamaba la niña? Bueno pero yo soy dueña de Xin Y si el negocio es de Xin Pues fiamme yo también ¿Cómo la llamaba la niña? Sinza Te doy mi número 26 001 ¿Qué es esto tío? Dale me sale ¿Se me ven más tetas o no? Claro Ana A mí también Mira Y a mí ¡Cuala! Podría más Al final Al final Me va a resultar cómoda esta posición Es una posición mejor de moda Porque yo ya las tetas Sí Yo voy a tener tetas también Y tengo la espalda recta Alec es que tengo más tetas ¡Ana! Que cuidado Para saltar ojo No te pasa Es que tampoco tengo tantas Pero a la carita Me sale la barriga Más carita Además Mis tetas no te llegarían a tus ojos ¡Se cola! Segurísima Se cola ya tengo meado Yo creo que puedes poner caza ¿Qué tienes miedo? Joder Chicos tengo muchas tetas ¿No no? Las justas y necesarias Exacto No entiendes Eso de tener revistas porno de chinas Es asqueroso Pero no Ana Las más guapasión las rusas ¿Él? Las de uno Más guapasión ourselves ¡Puedele a hacerte llamarme A! ¡Pero que te lo pones! ¡Cuidalo, cuidalo! ¡Cuidalo, cuidalo! ¡Cole, cuide, cuide! ¡Cola, cola, cola! Ay, Dios mío ¡Tú eres! Yo puedo darte ¡Tú eres! Tienes amados Vale Tú tienes pere Tú tienes pere Tienes pere Tienes pere Tú queda mitad Vale Vale ¿La mitad son? Tienes pere Tienes pere ¿No? Tienes pere ¿No? Tienes pere a ti el ramalita me llama en la mitad ahora vale sólo para todo y o por la de compensación por van poco vamos a pasar por te hará vale más y luego pasamos por la tienda y me da los diez móviles y yo te los vendo programa de los guardaditos sí sí porque pero yo sé a venderlos muy bien ayer dos señales menos compran mucha gente no necesita para al final si les convence de que necesitan el repuesto porque roban mucho que los compran a 600 tú te haré más de tiburón sí soy el tiburón aquí llegó tu tiburón yo quiero perrar te voy a darme un blog como como aquí nuestro amigo steven spielberg chichi un placer el baile ese osvaldo muchas gracias por los invitados pochet y gracias por los dos mesazos que llevas conmigo y miguel muchas gracias por esos dos mesazos cesáreo cesáreo muchas gracias por ese prime si ahí lo tienes moviendo moviendo mi culo relleno de tarzanillos ahí está de un lado de un lado al otro que desagradable ahí lo tenéis podéis toquetearlo si queréis a mí me gustaba ese temazo madre de dios carlitos tú también de verdad pasas mucho tiempo con él pero es que me parece que no está carlito son dos heridas gordas de ahí es es que esto parece una vez a su cabeza de pp parece una cardácea algo cago parece en carlitos porque pala como mujer ahora mismo no se habría decirte si eres carlito nicki minaj ay dios Hanna de verdad pero los palos es bonito a mi me gusta como me quedan los palos por ejemplo y yo no como te tuas tu familia está lia a pecosada de tu palabra como le está tu familia de China está lia a pecosada de tu palabra como que los palos para los los sonos de ombles de China compaña mi madre me extraño a la igualdad no a lo homófobo tu madre es demasiado guacate se están perdiendo los valores creo que ahí le ha echado la bronca muy fuertemente tu creadori bueno nos vemos en la granja si ahora nos vemos me acaba de llamar Astrid hay un hombre en su hotel está en peligro voy a ir a por ella hola al motel del sur pero por qué porque esta Astrid me ha llamado super preocupada hay un hombre en plan en su puerta mira te comento adiós Ana te necesitaba para tunear mi coche quiero poner el modo drift y me abandonas de esta manera no 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 yo aplézio yo aplézio ti por lo por favor no hable más de mi madre porque yo me pongo irritado sabes por lo amigo ha sido tu quien lo ha puesto a tu madre por la competición si chico nos vamos porque yo le he dicho que mi madre me enseñó a tener gusto a tener eh espaldos por los por los tipos de personas sabes por lo que pensaría tu padre como le he dicho que pensaría tu padre me la hago a lo que piense mi padre mi padre para mi muerto oh amigo tu demasiado jove quizás la vela me enseñe más delante pero yo creo que estoy loco leto tu tienes que caerle padre tu quieres madre tu tienes que caerle tu ya pero padre no me apreciabas como hijo por eso para mi padre muerto te preocupa amigo si puedo ayudar yo puedo ayudar muchas gracias muchas gracias no te preocupa amigo simplemente que le he aclarado porque tu te aprecio sabes no quiero eh llevarme más contigo sabes como vaya a poco amigo por llevar los palos amigo no pasa nada no te pelo porque yo si no me siento más sabes si yo no hablo más contigo vale no te preocupa vale gracias chico vale ahora te veo en la en la hola la verdad me guapa venga chay 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 Gracias por ver el video.